Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué estáis mirando? Estamos en vitineando y bueno, hoy vamos con un nuevo vídeo de afeitado clásico. Vamos a analizar una brocha muy bonita. Ya os hago spoiler del principio. Y también veréis aquí que hoy os he puesto aquí un trofeo de ajedrez. Bueno, pues la temática va de este tema. Ya os contaré un poquito la historia. Y vamos a analizar esta brocha DS Cosmetics. Quiero que la veáis en la macro porque es una preciosidad. Vamos a ver si también funciona bien, si merece la pena. Siempre desde el punto de vista sincero. Así que si te gusta el afeitado clásico y también el ajedrez, estás de suerte. ¡Vamos con la macro! Bueno, vamos con la macro de esta brocha de afeitar DS Cosmetics. No me voy a detener mucho en la caja, ¿vale? Una caja normal y corriente. Poquita cosa que añadir. Porque ya os digo que aquí lo importante está en el interior al 100%, ¿no? Al 90%, al 100%. Cuando la abrimos, pues nos encontramos esto. Este papelito así un poquito para proteger. Y esta maravilla. A mí lo siento mucho. Pero, bueno, vamos a dejar esto bien así. Pero creo que, vamos, sobre las palabras, evidentemente te tiene que gustar el ajedrez, te tiene que gustar este diseño. Da igual que juegas al ajedrez o no. En la parte de abajo, pues el logo de la marca. Y, bueno, pues una cerda que, bueno, ya algo de pelo pierde, pero bueno, es normal. Ya sabéis, como siempre. Muy bonita, muy brillante, cómoda en la mano, ¿vale? Se ve que es cómoda. Y, bueno, pues lo que vamos a hacer es la primera prueba del espumado, desbrabarla un poco, desodorizarla sobre todo. Y vamos a ver si esta cerda huele a granja o no. Ya sabéis que ya lo hemos hecho en algunos vídeos, pero trato todos los vídeos por independiente. Así que, vamos con ello. Bueno, pues vamos a empezar un poquito el desbravado y desodorizado. Y, como siempre, os comento en qué consiste, ¿no? El desbravado significa que todas las brochas de cerda, pues normalmente, hasta que van usándose un poquito, pues las cerdas, los pelos, pues así un poquito vulgarmente, pues están duros, ¿no? Entonces, para espumar en cara, para echártelo en cara, pues es un poquito pinchona. Hay gente que tiene, digamos, lo que es la piel sensible y a lo mejor, pues, bueno, le puede afectar. Entonces, pues bueno, tenemos que hacer una serie de espumados, a poder ser en un bol, en un suribachi como tenemos aquí, o en cara si tienes suficiente la piel en condiciones, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer con estos espumados es que, bueno, pues poquito a poco estas puntas que tenemos por aquí, por ejemplo, esta de aquí, pues se abran en dos y eso lo que va a hacer es que tenga la brocha más suavidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues esto es importante hacerlo, sobre todo en las brochas que son de cerda. Luego también está la desodorización, ¿vale? Vamos a ver un poco ahora, todavía no lo he olido, ¿vale? Pero siempre los primeros espumados, pues tiende a tener olor a granja, a animalucho, bueno, un poquito a, vamos, a orangután, ¿no? Esto, entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que hacer una serie de espumados, además de para suavizar lo que es las puntas de las cerdas, también un poquito, pues para quitar ese olor a animal, ¿no? Entonces, vamos a ver si huele mucho, siempre lo suelo hacer, ¿vale? No lo he visto y vamos a ver si es de estas cerdas porque hay algunas que huelen realmente mal, ¿eh? Bueno, no tienen un olor, huele un poco, pero no es un olor que eche para atrás, ¿de acuerdo? Así que, bueno, nos podemos dar con un canto en los dientes. Así que no me entotengo más, vamos a hacer el primer espumado. En este caso vamos a elegir una crema de afeitar o un jabón de afeitar que tenga un olor un poco peculiar, así fuertote, como este, por ejemplo, lea mentolado, así a mentol, para que el olor este que tiene animalucho, pues se nos vaya. Esto lo tengo reventado ya, mira, trastres tris, megatris, está reventado, se me ha roto el este, el tubo, y bueno, pero nos va a valer, ¿vale? Echamos un poquito, con esto más o menos es suficiente. No lo puedo cerrar, así que lo tengo que poner sobrepuesto aquí porque, madrecita de vida, si es que... Y nada, pues lo que vamos a hacer es el primer espumado, escurrimos bien la brocha, ¿vale? Sin estrujar el nudo, y bueno, pues le vamos a... vamos a echar unas gotitas también, yo creo aquí, así. Y le damos un poquito. Uy, pues hace muy buena, espuma rápido, ¿no? Increíble. Aunque, bueno, la crema lea es muy buena, pero, joder, prácticamente... Bueno, ¿por qué he elegido el suribachi? Como cuento en muchos vídeos, bueno, pues habéis visto que tiene como una especie de surcos, y esto lo que va a hacer es que con la fricción un poquito de las puntas, con el elemento que utilicemos, un bol, un suribachi, la palma de la mano, etc., pues va a hacer que esas puntas se vayan abriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a... hacemos un espumado, es verdad que, pese a que es una brocha de cerda, pues está haciendo una espuma, pues, muy parecida a la que puede hacer una brocha sintética. Vamos, 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 vamos a llamarla... me ha sorprendido bastante. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer cuando terminemos el primer espumado? Evidentemente, bueno, si alguno se quiere afeitar con él, pues se afeite, pero lo normal es que no nos afeitemos los tres primeros espumados que hagamos, ¿vale? No nos afeitemos, y para la que se desodorice mejor, aún si cabe, lo que vamos a hacer es, la primera espuma, como esta, por ejemplo, que tenemos aquí, pues lo que vamos a hacer es utilizarla. Vamos a impregnar bien todo lo que es la brocha, todo como si fuese una manzana de caramelo. Aquí más o menos, ¿de acuerdo? Vamos a coger y dejarla impregnada bien, y la vamos a dejar así, sin más, durante una noche. ¿Vale? ¿Para qué? Para que vaya cogiendo ese olor a mentol y vaya soltando el del animal. Si con el primer espumado sigue oliendo, ¿vale? Porque ya no es que sea esta, sino otra brocha que tengáis de cerda, y sigue oliendo, pues hacemos los espumados que nosotros queramos conveniente. Pero lo que es dejarla una noche con una vez es suficiente. Luego el resto vamos a ir haciendo espumados para que poquito a poco vaya perdiendo ese aroma a bichejo. Entonces, pues bueno, la dejaremos así durante toda la noche y volveremos. Bueno, pues aquí la tenemos ya enjuagadita y lista para usar. La estaré probando durante unos días y vendré con las impresiones finales para deciros si merece la pena, si es buena, si es mala, si pierde mucho pelo, si, vamos, es una caca, así que volveremos con las impresiones finales. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, pues tras unas semanas y probando varios afeitados esta DS Cosmetics, ya tengo información más que suficiente para daros mis impresiones finales. En primer lugar, tema de materiales de construcción, bastante bien, una resina bien hecha, no ha perdido mucho pelo, quizás los 3-4 afeitados iniciales, pero luego ya he visto ya que ya ha parado de perder. Por lo tanto, la pérdida es una pérdida normal, como cualquier otra brocha. Y el tema de la cerda, pues bueno, se ve que es una cerda que está bastante bien, pero tengo que reconocer que es algo que a mí no me desagrada, pero seguramente a muchos de vosotros sí. No es una cerda con un grosor de pelo, por llamar de alguna forma, grueso, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que cuando compra una brocha de cerda quiere sentir, ¿vale? Las cerdas ahí, ¿no? Como quizá no pinche mucho, pero sí notarlas bien. Se van a notar porque tiene, digamos, una columna vertebral bastante buena, pero sí que es unas cerdas muy finas y que en algunas ocasiones te puede llegar a recordar a que te estás afeitando con una brocha sintética. Es súper curioso. Como hemos visto en la macro, hace una espuma muy buena porque parece una sintética. O sea, es curiosísimo. Creo que es la primera brocha de cerda que puedo asimilarla un poco con una brocha sintética porque hace la misma espuma prácticamente. Y en muchos casos en cara la notas como si fuese una suavidad extra, ¿no? Ha sido muy fácil de desbravarla porque no ha sido pinchona en prácticamente ningún momento y también ha sido fácil de desodorizar porque en dos espumados que he hecho se le ha ido el olor que tenía, el poco olor que tenía, ¿no? Entonces, en ese aspecto bastante bien. Lo que pasa es que sí que tengo que reconocer que creo que a lo mejor a muchos de vosotros no os va a gustar que, digamos, sean tan finas las cerdas. Ahí sí que lo tengo que matizar esto para todos aquellos que estéis pensando en obtenerla y que digáis, ah, una brocha bonita y tal, es de cerda. Sí, es una cerda, pero muy fina, ¿vale? Entonces, tener esto en cuenta a la hora de eso y al revés igual. Si no os gustan las brochas de cerda porque son muy pinchonas, son muy tal, si os gusta algo más suave o tenéis piel más sensible, tenerla en cuenta, ¿vale? Lo mismo voy para una fracción como para otra. Entonces, a grosso modo, sí que os digo que me ha gustado bastante. Es bastante agradable afeitarse con ella y creo que para la gente que realmente está empezando de hace poquito y que no controla todavía mucho el desbravado, el desodorizado, creo que os puede cumplir de sobra. Y por otro lado, ¿cuánto cuesta esta brocha? Bueno, pues es verdad que he visto que puede llegar a fluctuar bastante. Evidentemente tenemos que ir a Aliexpress a obtenerla porque no la he visto en ningún otro sitio. Y más o menos la podéis encontrar entre unos 20 y 25 euros. Creo que para ser una brocha de cerda es un precio más o menos entre medio y algo caro, ¿vale? Porque es de cerda, ¿de acuerdo? No es nada de tejón ni mucho menos. Pero creo que si solo vas a tener una brocha y quieres invertir en una de cerda agradable y te gusta lo suave, etcétera, creo que te vas a dejar el dinero bien dejado. Si vas teniendo varias y es de rotación, etcétera, igual a lo mejor si tienes otras que son mejores, esta te vas a ver a poco. Así que hay que ver un poquito cuál es vuestro caso. Si estáis empezando, si tenéis muchas brochas, si es de rotación, si no es de rotación, si solo vais a querer una, si es una para probar, ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero el precio, 20, 25 euros. En conclusión, vamos a tener una brocha bastante aceptable, bastante decente, pese a ser china. Y qué bueno, pues que engaña, que parece que es una brocha de mala calidad y que yo he podido observar perfectamente que la calidad es bastante buena, que el afeitado es bastante bueno. No tarda tampoco muchísimo tiempo en secarse la, digamos, la brocha, porque como es fino el pelo, pues, digamos, escurre mejor y se seca mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me gusta. Yo la voy a recomendar. Ya sabéis, en cuanto al precio, ahí elegí vosotros que tenéis vuestro presupuesto, pero en cuanto a prestaciones, etcétera, muy, muy correcta. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Y bueno, antes de acabar, sí que he dejado para el final un poquito, pues, como os comentaba al principio del vídeo, ¿no? Que esta brocha o el ajedrez en general tiene historia, ¿no? Y es porque cuando yo era muy pequeñito mi padre me enseñó a jugar al ajedrez y, bueno, pues por suerte empecé a coger un buen nivel, un buen nivel, un buen nivel y, bueno, pues a ganar varios torneos, varios, digamos, varios campeonatos y, de hecho, me enseñó mi padre a jugar al ajedrez, pero es que llegó un momento a los dos años más o menos. Yo empezaría con cinco o seis años y a los siete, ocho, hasta el día de hoy, que el pobre ya sabéis que falta, ¿no? Que no está con nosotros, pues no me volvió a ganar nunca, ¿no? Entonces, pues, bueno, para mí el ajedrez es algo importante en mi vida porque también me ha ayudado muchísimo a evolucionar mentalmente, a estrategia, a ordenarme mentalmente y que, bueno, pues que tengo que agradecer. No sé si muchos de vosotros seguramente sí sabéis jugar al ajedrez, pero si otros tantos no sabéis jugar, yo os invito a que aprendáis porque es un juego que parece aburrido, pero es tan variado y tan amplio las jugadas, los contrincantes, etcétera, que la verdad es que es muy interesante y, por desgracia, es algo que entre tanta tecnología, etcétera, pues se puede llegar a perder, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la historia, ¿no? Un poquito cómo me enseñó mi padre a jugar al ajedrez y el que el mentor, ¿no? Nunca me volvió a ganar porque cogí un nivel de juego que, evidentemente, estuve, de hecho, cerca, ¿no? No he sido un Kasparov, precisamente, ¿no? Pero sí que estuve cerca de incluso ir al campeonato de España a jugarlo por un puesto. Iban los cinco primeros y quedé sexto, ¿no? Pero, bueno, algunas cosillas tengo, algunos trofeos, algunas medallas y, bueno, esta es la historia que os quería contar. Así que, nada, os emplazo hoy para el próximo vídeo. Muchas gracias por verme, gracias por aguantarme también y, bueno, pues invitaros también al grupo que tenemos de Afeitado Clásico en Telegram. Abajo tenéis toda la información y también mi libro, Hermanos de Cuatro Paredes, que tanto está gustando y que me estáis escribiendo, sobre todo, por Instagram, que lo habéis cogido en Amazon, etcétera, y que os ha encantado. Y, de verdad, yo me estoy flipando porque es mi primer libro y la verdad es que, bueno, muy orgulloso y muy satisfecho de que os guste. Y poco más hasta aquí. Y pronto volveremos con más cositas, con más reviews, con más cositas, con más todo, con más, vamos, con más contenido y, de verdad, gracias por estar ahí. ¿Qué estoy mirando? Estamos en Vitineando. Hasta pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!